Es tiempo de celebrar Tus hijos en esta casa Escribe una historia de gracia Somos esclavos, los hijos amados Es tiempo de celebrar Hay tu vida, mi padre Hay espacios para ti Y para mí Y en tu vida, mi padre Vamos a abrir, vamos a abrir Y la puerta es la casa de... Vamos a abrir, vamos a abrir El destino del Espíritu negro Se movida sobre la salva El destino del Espíritu negro Se movida sobre la salva Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!